Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Ya sé que tu cuerpo se haya un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Ya hasta provocar tus gritos Que te olvides tu apellido Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmen las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo ser un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Ya hasta provocar tus gritos Que te olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza